Verde mar Verde mar, tus manos amarillas, tus labios sin color Y el frío de la noche sobre tu corazón faltas tú Ya no estás, se apagaron tus pupilas, Verde mar Te encontré sin pensarlo y alegré mis días Olvidando la angustia de las horas mías Pero luego la vida se ensañó contigo Y en tus labios mis besos se morían de frío Y ahora, que rumbo a la mar El camino sin auroras, me pierden otra vez Volverás Verde mar Es el alma que presiente tu retorno Llegarás 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 Ya no estás, se apagaron tus pupilas, Verde mar Te encontré sin pensarlo y alegré mis días Olvidando la angustia de las horas mías Pero luego la vida se ensañó contigo Y en tus labios Y en tus labios mis besos se morían Verde mar Verde mar Amén.